Las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 49 sujetos acusados por diferentes delitos. En este periodo fueron capturados 49 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 de ellos autores de muertes homicidas, 34 por robo con intimidación, asalto, 8 abastecedores de droga y 3 por tenencia ilegal de armas de fuego. Las evidencias ocupadas, 4 kilos con 940 gramos de cocaína, 60 libras de marihuana, 8 armas de fuego, 2 automóviles y una motocicleta vinculadas a estos delitos. En el tema de los capturados por muertes homicidas, en el distrito 4 se capturó a Julio César Zapata Palma y Charlie José Canales, autores de muerte homicida en perjuicio del ciudadano Felton R. López Morales, que en paz descanse, a quien agredieron con arma cortopunzante, cuchillo, delito cometido el día sábado 13 de mayo del año 2023 en la colonia Maestro Gabriel Distrito 4, Managua. En evidencia mostramos las evidencias que fueron ocupadas a estos dos delincuentes, un cuchillo utilizado para cometer el crimen, además de eso un teléfono que le fue ocupado, propiedad de la víctima y un par de zapatos y vestimenta con manchas de sangre, cuyos resultados del laboratorio arrojan de que pertenecen al grupo sanguíneo de la víctima. Los otros tres capturados por muertes homicidas son en el municipio de Ciuna, dos de ellos, Santo Ismael Medina Rivera y Samuel Hernández Sánchez, y uno en el departamento de Chinandea con el nombre de Edwin José Maradiaga Lainez. En el tema de los abastecedores de droga, en Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados cuatro delincuentes, ocupándole como evidencia cuatro kilos con 490 gramos de cocaína, 20 libras de marihuana, dos automóviles y dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Cebaco se capturó a Pablo Rocha Torres, ocupándole 33 libras de marihuana más dinero de la venta de droga. En Rivas, Samuel Isaías López Morales y Jennifer Chavarría Reyes, ocupándole seis libras de marihuana. En Masaya, Fernando Ernesto López Ramos se le capturó cuando transportaba una libra de marihuana. En el municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa caribe sur, fueron capturados Jairo Ariel McLan-Walton y Manuel Salvador Cruz Bogden, ocupándole como evidencia dos armas de fuego, es decir, dos pistolas. Estamos investigando otros hechos delictivos en los que posiblemente se habían involucrados y la policía los capturó cuando iban en vía pública cargando estas armas de fuego de manera ilegal. En Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados 18 delincuentes por delitos de robo con intimidación, los cuales están siendo sometidos a reconocimiento por otros casos. En el departamento de Río San Juan se capturaron a cuatro sujetos por robo con intimidación, a quienes se les ocupó una motocicleta que utilizaban para su desplazamiento y cometer este tipo de hechos delictivos. Asimismo, en León se capturaron a cinco delincuentes también por robo con intimidación, Brian Hernández Romero, Johan Banega Reyes, Agustín Orozco Banega, José Acevedo Amador y Álvaro Flores Martínez. Asimismo, siete delincuentes presos por robo con intimidación en el departamento de Madrid, dos en Chinandega y uno en el municipio de Rosita, región autónoma de la costa Caribe Norte. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.